Bueno, si alguien se pregunta por qué no salgo de ruta con la bici, porque es que esto está bestial, ¿eh? Ni siquiera han quitado, ni siquiera han abierto los caminos con el quitanieves ni nada. Esto está una pasada, macho. De nieve, más que el año pasado de nieve, ¿eh? Estamos en Muniz y parece que estemos en el polo norte, macho. Es increíble. ¿Dónde están los quitanieves? Por cierto, estos guantes Vepse del Decathlon, baratitos, de invierno, son así bastante impermeables. No 100% impermeables, pero te protegen bastante de la nieve, del agua. Y por lo baratos que son, la verdad que abrigan bastante bien las manos, ¿eh? Si te pones debajo otros guantes finos de seda que también venden en el Decathlon, baratitos, te protege del frío bastante bien. Los coches circulan despacito, despacito, despacito. ¿Os apetece tomar una cañita aquí en la terraza? Madre mía, la bicicleta de mi mujer que está aquí a pascar. ¿Qué es esa de ahí? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, si no publico ningún vídeo hasta que nos vayamos a España, que ya quedan 21 días, pues el motivo es este. Que está haciendo un invierno de la hostia, unas nevadas, un temporal. Que tengas una fatbike ahora de verdad, que si no tienes una fatbike aquí a neva tanto y pone que toda la semana. Y ya estamos a jueves, el resto de viernes, sábado, domingo va a seguir nevando a saco. Ya sabéis que si tardo en subir un vídeo, quizás voy a subir este que estoy haciendo ahora y quizás el próximo sea ya en España, en Galicia. Aquí esto está. No tengo la mountain bike y con la gravel es imposible. Puedo ir por los caminos asfaltados que están despejados, pero está todo más resbaladizo que una pasada. Y con los clavos salgo, macho. Parece que vaya a salir por aquí caperucita roja, ¿no? Por cierto, un poco de propaganda, no me patrocina de calor ni nada, pero esta chaqueta que veis aquí, no sé cómo se pronuncia, no sé qué, va muy bien para el frío. A mí me va genial, llevo una camiseta normal abajo, de marca corta, un polar de estos de quechua. A no ser que te caiga un aguacero de lluvias y algo bestia, es un poco impermeable, sí, un poco. Parece que aguanta chaparrones y la nieve, así que calienta bastante. Así que muy bien. Aunque dicen que no ha nevado tanto desde hace muchos años. Hace muchos años que no caían estas nevadas tan intensas por esta zona de Bayern, aquí en Múnich. Ahora voy a cruzar esta carretera, van los coches muy despacito. Antes estaba más transitada, pero ahora con la nieve. Ahí como cruzo el otro lado. Vamos al camino, ¿eh? Este camino siempre lo hago yo para ir en bici a cualquier parte y es que está esto. ¡Wow! Alguien ha pasado por aquí, pero se me mete el pie hasta el tobillo, hasta marro el tobillo. ¡Uy, qué bien! Ay, mira, yo un pantalón vaquero. No tengo frío en las piernas, pero mejor un pantalón así como más impermeable. Y quizás un calzoncillo de esos largos, de estos tipos que llevan en las películas del oeste. Estos calzoncillos largos son bastante calentitos. Cojones, salgo paseando por aquí con el frío que hace, joder. Pero bueno, allí en Galicia ya no creo que pillemos estas nieves. Allí no, es raro que nieve por allí. Una vez nevó en un monte que hay al lado del pueblo de mi mujer, a mil metros de altura. Pero bueno, es muy raro que caiga una nevada y más como esta. Joder, increíble. Ya estos cuatro o cinco años que llevamos aquí ya, claro, en invierno pues a nevar siempre nieva, pero no tanto como este año. Esto es la despedida ya. La verdad que unas polainas impermeables irían bien, ¿eh? Joder, pantalón, no sé. ¿A qué rayos he salido yo con un pantalón vaquero? Aquí no me meto, vamos a ver. Alguien ha seguido por aquí, pero esta rama. No sé si recular. Porque aquí es que metes casi hasta la rodilla el... Las piernas casi hasta la rodilla. ¡Wow! Voy a recular por donde he venido porque está la cosa que amo. Y aquí o vienes preparado con unas polainas, un pantalón impermeable, etc. Por eso de andar por la nieve, así, que se te mete hasta más arriba de los tobillos la nieve. Por uno entra enseguida en calor, vamos. Fijaos, doy el pego, ¿eh? Parece que ahora hago un vídeo de estos de supervivencia a la naturaleza en climas extremos. Pero yo no soy ningún profesional de estos como JJ Aventure. Todos estos profesionales que dan consejos. Y los consejos que puedo dar, pues, son los que todos sabéis, ¿no? Refugio, fuego, alimento. Y te quedas por ahí atrapado es a resistir y a buscar ayuda, lo que sea, si quieres atrapar en el monte. Pero, madre mía. Espero que nunca, ni yo ni nadie, vosotros os queréis atrapar en el monte solos. Con estas condiciones extremas, porque tendré que encontrar una momia al cabo de unos meses ahí, congelada. No voy a hacer burradas como hace nuestro amigo Robito Hans con el monociclo ahí por la nieve, el hielo y tal. No soy tan experto como él. Y, pero bueno. Mira cómo están los bancos del parque, macho. Parece que estén tapizados. Hace un sillón. Pero fijaos el grosor de la capa, ¿eh? Mira dónde está la base del banco. Es una pasada, macho. Una pasada lo que nieva. Una pasada. Mira aquí encima la papelera. Joder. Podría mentir y decir, mira, estoy de aventura en los Alpes, aquí. Pero no. A la de casa. En la ciudad. La ciudad de Múnich está a 500 metros de altura sobre el nivel del mar. Estamos a 80 kilómetros de los Alpes. Guau, mirad la valla esta del campo de fútbol y baloncesto. Se ha quedado tapizada. Guau, mirad qué camino. Qué rabia no tener una fatbike. Es que esto ni con la mountain bike, ¿eh? Este camino, pero... Una fatbike. Una fatbike de estas con... Que tenga clavos en las cubiertas y tal. Vamos, esto. Pasaría bomba por aquí. Bueno, señores. Espero que os haya gustado el vídeo. No os he enseñado a ningún lugar ni nada, pero bueno... La naturaleza. Que está por alrededor, que está cerca de mi casa y tal. Y bueno, hasta el próximo vídeo. ¡Hostia! Perfecto, ¿eh? Ha caído perfecto para la despedida del vídeo. Esto es lo que pasa, se acumula la nieve en las ramas y... Bueno, pues hasta el próximo vídeo. Suscribiros al canal. Espero que el próximo vídeo ya sea en España, supongo. No sé si hago algún vídeo más por aquí, por Alemania y tal, pero... Ya nos quedan 21 días, como el programa ese de 21 días en Alemania. Quedan 21 días y para casa, para España. Uff, se me está quedando la mano congelada. Chao, hasta el próximo vídeo.